Música Nos conocimos con Nacho en el 2000 y poco, 2002, 2003 estábamos haciendo justo el mismo curso de multimedios en Brasil y a partir desde el momento en que nos conocimos comenzamos a colaborar en diversas piezas Hicimos varios trabajos en grupo, los típicos trabajos de la facultad y ahí éramos Fernando y yo y otras dos, tres personas y luego seguimos trabajando después de la facultad Música Con Nacho acostumbramos a trabajar juntos pero no hacemos parte de un colectivo en realidad tenemos de cierta forma ciertos intereses comunes pero como que cada uno tiene su propio trabajo A mí particularmente me interesa mucho el tema yo intento relacionar mi trabajo artístico a los ejes clásicos de la historia del arte el paisaje, la naturaleza muerta, el retrato, el autorretrato me parece que es una forma también de anclar un poco raíces para trabajarlas con este nuevo escenario que tenemos hoy que las tecnologías no permite pero atrelada a cosas que ya tienen una cierta historia A mí lo que me gusta más es experimentar entonces por ejemplo ver que hay estas tecnologías como estamos usando en esta instalación de el traqueo, del movimiento, del color y ver que se puede hacer con eso entonces a partir de eso ir experimentando y viendo cuáles son las posibilidades y yo trabajo mucho con celular entonces el celular es una media que está cada vez cambiando que siempre trae cosas nuevas y siempre ir viéndolo todas esas nuevas posibilidades y básicamente lo que pasa aquí es que en realidad tenemos una cámara que está siguiendo el movimiento de las personas y si tú llegas con un celular y te capturamos uno de los colores que tienes en tu celular tú puedes manipular los videos que hicimos durante este workshop entonces puedes aplicar efectos cambiar el contraste, cambiar de video Tradicionalmente se mostrarían los resultados de un workshop se mostraría un DVD que pasa en la sala de cine y se pondría un video después de otro y aquí lo que hicimos fue mostrarlos en una interfase de mapa entonces vas navegando por el mapa y tú vas eligiendo cómo contar la historia y que la gente participe también sea coautora de la obra Los equipamientos tecnológicos y las tecnologías están alcanzando un grado de perfección que prácticamente una computadora es capaz de hacer algo por sí sola prácticamente con un gran potencial estético al mismo tiempo que es un desafío muy interesante también nos pone algunos mojones como de alerta para que pensemos hasta qué punto no nos tornamos también rehenes de sus beneficios Creo que lo importante de la tecnología es asimilarla porque muchas veces se vean trabajos artísticos que están basados solo en la tecnología pero son más interesantes los que asimilan esa tecnología no le dan tanta importancia y a partir de ella trabajan más con el contenido por ejemplo Hola, yo soy Fernando Yo soy Nacho Un saludo para toda la gente del Parlante Amarillo